Dejame amarte, dejame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Baby ya no lo entiendo, se te lastimó, ayer llegó oliendo A perfume y traición, que se te inventó un cuento, sabes que no es verdad Pero aún así, sigues con él, no sé por qué será, si yo fuera él, baby yo Te preocuparás, si no estoy, voy a regresar, antiguo amor La noche será, amándonos más, cualquier mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis, mi estrella será, y te lo quiero demostrar Dejame amarte, dejame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, los de mí, tu dueño, verdadero amor, verás en mí Oh, nena te va Describir tu belleza, me hace sentir dolor De pensar, de pensar, que no sabrás, si estás con él, lo que tú vales amor A donde vayas, no dejan de ver, que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás, si no estoy Voy a regresar, antiguo amor, la noche será, amándonos más Es la mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis, mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, paz de mí, tu dueño, verdadero amor, verás en mí No eres nueva 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 No eres nueva